decoración estilo natural hoy nos dejamos seducir por todo lo que nos ofrece la naturaleza de la piel la madera la rafia la piedra terracota todos esos elementos funcionales y decorativos que vamos a incorporar para diseñar una casa con diseño muy natural desenfadado juvenil fresco y monocromático y estoy absolutamente seguro que después de haber visto el vídeo os vais a ver inspirar un poquito de hacer unos cambios en vuestras casas precisamente para darles un toque algo más natural si durante muchos años hemos visto casas muy recargadas con obras de arte antiguo con grandes estampados con contrastes con muebles lacaros ahora en una tendencia que está bajando un poco el ritmo ahora estamos más enfocados en conectarnos con nuestras casas y con nuestros propios interiores con nuestro con nosotros mismos y esto conlleva a que las casas se decoran de una forma mucho más discreto lo hemos visto por ejemplo aquí en el bolo chic una decoración muy fresca muy actual que nos transmite una sensación de estar en una casa muy ligera exactamente el mismo concepto pero con mucho más blanco por ejemplo el diseño inspiración ibisenco aquí os dejo otro vídeo y hoy os quiero presentar una nueva tendencia que se llama decoración estilo natural en que consiste en agregar muchísimos elementos naturales usar pocos contrastes dejar los espacios bien abiertos y jugar un poco con los elementos decorativos y esto os lo voy a demostrar con las cocinas con los salones y con los dormitorios que suelen ser los espacios que más pisamos os suele la bienvenida a todos gracias por suscribiros al canal y tenemos que agregar algo más de color oa lo mejor color monocromático a este mundo y juntos los vamos a lograr dentro del mundo del interiorismo de lujo hay como muchísimos departamentos diferentes y hoy por ejemplo en la primera parte vamos a hablar de las cocinas que también han ido evolucionando a lo largo de los años cuando yo comenzaron a trabajar las cocinas en espacios con muy cerrados con tonos muy oscuros o el otro extremo con muebles lacados pero ahora lo que estamos viendo que las cocinas están compartiendo en espacios para hacer mucha vida familiar y por lo tanto tenemos que lograr a darles un toque mucho más natural y como lo logramos pues exactamente aquí lo podéis ver con mobiliario de madera sin tener con mucho blanco con líneas rectas y nada de colores llamativos la isla es otra tendencia que está aquí para quedarse perfecto para espacios abiertos aquí os dejo un vídeo tendencias para cocinas actuales muy interesante que seguro que os va a inspirar un poquito pero hablando de las cocinas con diseño natural que es lo que vemos y sobre todo que es lo que no vemos no vemos contrastes no vemos muebles oscuros no vemos lámparas para iluminar la isla muy llamativa estamos viendo una decoración de las cocinas como muy sobrio muy ligero muy fresco a la vez que nos transmite muy fácil que estamos en un espacio sobrio acogedor donde realmente nos apetece cocinar por ejemplo y esos salones que estamos viendo aquí me recuerdo un poco a una de las primeras casas que tenía con un aspecto como muy juvenil muy desenfadado para no llamar la atención en absoluto que estamos observando tejidos naturales muchísimos cojines mantas de sofá cortinas de lino por ejemplo combinado con la tapicería también en tejidos naturales y toda esta combinación de elementos naturales conlleva a que estamos viendo un estilo de decoración muy natural no estamos viendo nada que no sea lino terracota o madera por ejemplo y estos elementos decorativos también nos están dando una imagen de estar una casa muy acogedor es precisamente lo que queremos conseguir que el salón sea un espacio muy acogedor muy tranquilo en un vídeo antiguo ya os he hablado de tendencias para dormitorios que es lo que estamos viendo que los dormitorios por fin también son espacios que estamos cuidando un poquito más a pesar de que siempre os he dicho un proyecto de interiorismo comienza en el recibidor en el suelo y termina en el techo del lavadero es decir es un conjunto de todos los espacios no podemos ir por la posición de la sierra los invitados lo pinto en blanco ya está una casa es un conjunto de muchas estancias muy diferentes funcionales para nosotros mismos o para nuestros invitados o para la asistenta por ejemplo hablando de los lavaderos precisamente pues todo eso tiene que ser un conjunto no podemos hacer diferencias diferentes en distintos espacios todo debe ser un único proyecto logrando conseguir un espacio muy cálido en el conjunto y si hay un espacio dentro la casa que hay que cuidar muchísimo a pesar de que a lo mejor podemos percibir que es un lugar que únicamente utilizamos para dormir es el dormitorio y ya os he hablado antes de las tendencias de los dormitorios aquí os dejo un vídeo que es lo que estamos viendo exactamente en mí lo mismo en el resto de la casa todos los naturales tejidos naturales nada de contrastes y sobre todo muy de moda pura actualidad los cabezales y los cabezales también son elementos funcionales pero decorativos a la vez mucho mejor dejarlos con unos tejidos muy frescos muy lisos no sobrecargar nada el dormitorio es un espacio donde tenemos que sentirnos a gusto y con la combinación de todos estos elementos que nos estamos viendo aquí putacas pequeños en tonos lisos cabezales lisos madera alfombras de esta forma conseguimos un dormitorio muy sereno es justamente lo que es necesario para poder descansar de verdad que os ha aparecido la decoración estilo natural con elementos puramente naturales os habéis dado cuenta que no hemos visto nada de muebles lacados ni grandes estampados ni cojines de muchísimos colores diferentes ahora las casas de lujo vienen con un estilo muy monocromático para envolvernos como si fueran espacios diseñados de una forma muy informal pero a la vez nos hacen sentir a gusto no os olvidáis de suscribiros al canal ya en vídeos anteriores hemos hablado de estas tendencias que está aquí para quitarse el diseño natural para casas actuales gracias por estar ahí y espero y deseo volver a vernos muy pronto porque tenemos que redecorar este planeta gracias por estar ahí